Este, concentrados en seguir mejorando, esta semana fue de recuperación física para muchos compañeros, enfocados en Pachuca y bueno, fue muy intensa la semana. Sí, el profesor está enfocado en seguir mejorando, es nuestro principal objetivo para llegar al 100 contra nuestro rival. Va a llegar muy bien, va a llegar muy intenso, va a llegar con muchas ganas de seguir ganando, para meternos en los puestos de arriba, muy ilusionados y a darlo con todo, que sabemos que vamos bien. Sí, son muy importantes para nosotros, sabemos la importancia que le vamos a dar a este partido, vamos a jugar como una final, como todos los demás partidos que hemos jugado, vamos a salir concentrados y a buscar los tres puntos. Como siempre, siempre ha sido una competencia sana, el profesor va a poner al que esté mejor y vamos a apoyar al que juegue. Sí, siempre estamos al pendiente de los compañeros, deseándole lo mejor para ellos y para su selección y muy contentos y esperemos que regresen bien todos para enfocarnos en el partido que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!